Esta es mi jugada, esta es la que yo quiero Vamos allá, vamos allá chaval, él le vuelve a hacer una cosa y él le da otra Hola, Coca-Cola Vamos allá A donde hay que ir tío Vamos allá chaval, a tope, va, 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 va Te ayudo a nivel 8 tío Madre mía chaval, me flipa Infravisión Con el triangulo, meto de libertad Vale, con el triangulo también le ayudo a mis compañeros Vale Vale Y amplía el nivel 8 Vamos a ver chaval Una barba, un... Hola 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 Talon podría restaurar el imperio de Teruvi Buenas Gracias Hola Hola El ataque comenzará en 30 segundos Venga, a jugar Gracias Gracias Te veré en el aire Tututututututututu No se quede No se quede No se quede, chaval No se quede, chaval Tomando el objetivo Esto no te puedes subir, es increíble tío Es increíble, no te puedes subir tío Te enseña a la patita ¡Franco Tiradora! ¡Cuidado! ¿Dónde está? A ver En este momento no lo hay nadie Este que arriba, tío, colgado es como un terremoto Vale, vamos a ir ahí Vale, vamos a ir Vamos a ir a la estatua No llego a la estatua, tío Vale, vamos allá Estamos aquí metidos, ¿sabes? ¡El objetivo es mío! ¡Vuelvo al combate! ¡Hola! ¡Estoy tomando el objetivo! ¡Qué es eso de mi tío, eh! ¡Objetivo haz capturado! ¡Han producido todas! ¡Escoltad la carga! ¡Buah! Me lo he metido, colega Me lo he metido Me lo flipas, ¿sabes? ¡Estoy moviendo la carga! ¡Torreta enemiga ahí delante! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Cortamos aquí la carga! ¡Vale! 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 Va, 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 va Pues ahí ¡Vale! 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 Estoy moviendo la carga Vale, se me por aquí Se me por aquí, a ver Se me pide por detrás Cuidado por detrás o no Vale, esto va a ser chulo Va, va, va Alimina va a quedar ahí Gracias ¿Hemos ganado? Vamos, que hemos ganado No te cagas Va, va, va Va, va, va Llevo el bajo Con el triángulo se hace un especial O algo, ¿verdad? Un kill de estos guapos, ¿no? ¿Cómo es la de esto, tío? Que te puede meter por las casas y todo Vuelan muy bien, tío Estas cosas molen un montón, tío ¿Aquí está la gente? Cuidado por ahí Cuidado por ahí Cuidado por ahí Cuidado por ahí, vale Cuidado Cuidado por ahí, chaval Cuidado por ahí, vale Cuidado por ahí Otro Vale, vale, vale Un poco por aquí, ¿sabes? Eh... Ha estado de tu lado, ¿no? La gente, ¿no? Ha estado de 80% para hacer un kill de estos, tío Vale, que hemos ganado, chaval, hemos ganado Si, pues... ¡Gracias! Gracias.